¿Cómo le habrán sentado a Leo Messi las últimas declaraciones de Lewandowski? Vamos a ver qué ha dicho el polaco. En un hilarante desafío de 90 segundos en el canal oficial de YouTube del Barcelona, Robert Lewandowski generó controversia con una respuesta muy curiosa. A la hora de preguntar por el mejor jugador de la historia del club culé, donde la respuesta obvia era Lionel Messi, con quien el jugador hace unos meses tuvo unos dimes y diretes mediáticos por el tema de la entrega del Balón de Oro, el polaco dio respuesta muy fuerte de contexto y dijo Michael solo dijo eso, sin decir algo más que diera indicios de a qué se refería. El polaco respondió completamente fuera de contexto. Michael dijo secamente sin cuestionar a qué se refería, aunque su respuesta fue considerada como algo para eludir la pregunta y no tener que dar el nombre del astro argentino, cualquiera que haya visto la entrevista entenderá que hay fundamento para tal respuesta. Las preguntas anteriores fueron sobre Baloncesto, de su equipo favorito de la NBA y de jugador favorito. La entrevistadora repentinamente cambió la temática, lo que agarró fuera de base al jugador. La pregunta fue quién es el mejor jugador de la historia del Barcelona, pero quizá Lewandowski aún dentro del contexto del Baloncesto al decir Michael, se pudo haber referido a Michael Jordan, asumiendo que había entendido mal la pregunta. El gesto que hace Lewandowski al dar la respuesta y cómo lo tomó el club en la edición del video, con los memes que lo acompañan, hace pensar que solo se confundió, sin embargo la respuesta fue bastante elocuente. Si recordamos en la ceremonia del Balón de Oro de 2021, donde Messi obtuvo su séptimo galardón como mejor jugador del año, al subir a recibir su premio sin ninguna intención de armar polémica, Messi le dedicó unas palabras a Lewandowski diciendo el Balón de Oro que correspondía al 2020 y no se terminó entregando por la pandemia de COVID-19, hubiera sido justo que lo ganara el polaco. Pero Lewandowski no se tomó muy bien las declaraciones de Leo y sorprendió con un ataque. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías, a lo que el argentino respondió un tiempo después con mucha indiferencia. Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa. Los capitanes con sus respectivas selecciones, Argentina y Polonia, se enfrentarán el miércoles 30 de noviembre en el partido que cierra las participaciones de las respectivas selecciones en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Por tanto, esto es lo que ha pasado con Lewandowski en el Barcelona y esta respuesta tan enigmática. Vamos ahora a hablar de otro tema sensible en el Barça en estas últimas semanas y más después del roce que ha habido entre el propio Gerard Piqué y Xavi Hernández. Piqué ha tenido unos meses inusuales. El jugador empezó la temporada de forma muy ambigua con problemas personales y deportivos, dado a que Xavi ha decidido mantenerlo en el banquillo gracias a la llegada de Jules Koundé y Andreas Christensen, a quienes Xavi Hernández solicitó expresamente durante el verano pasado. Además de Eric García y Ronald Araujo, dejan al jugador como el quinto central de la rotación. Pero hubo dos partidos que dieron a pensar que su racha estaba cambiando en relación al fútbol. En el primer partido de la fase de grupos de la Champions League del Barcelona ante el Victoria Pelsen, Gerard logró permanecer en el césped durante 45 minutos tras entrar como suplente de Césped y Roberto. El defensa también salió desde el inicio del partido ante el Cádiz, donde disputó los 90 minutos y causó buena impresión. Pero la realidad golpeó nuevamente al catalán. Esos dos partidos fueron los únicos que disputó Piqué, ya que se quedó fuera de los otros seis partidos de todas las competiciones en las que participó el Barça desde el inicio de la nueva temporada. Esto alimentó los rumores sobre el posible retiro del defensa y que el jugador también reforzó, cuando salió diciendo, Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy a nivel, no tengo ningún problema en irme antes. Sin embargo, el diario Mundo Deportivo informó que Piqué no se plantea un retiro próximo, ya que cree que aún puede hacer mucho en el vestuario y en el césped, y apunta a mantener su contrato que vence en 2024. Gerard Piqué, por otro lado, está absolutamente concentrado y decidido a superar cualquier contratiempo físico que lo mantuvo fuera del campo al final de la temporada pasada. Además, el futbolista siente que puede cambiar su rol en el equipo, a pesar de lo difícil que lo tiene, con la presencia de Araujo, Condé, Erick García y Crisense, por lo que el futbolista trabaja duro en cada entrenamiento para ganarse un lugar en la alineación de Xavi Hernández. Además, el histórico jugador del Barcelona es 100% fiel a su equipo, poniendo su carrera deportiva por encima de los negocios y cualquier otra actividad extradeportiva a su alrededor, por lo que se entiende que Piqué aún no piensa en retirarse con sus 35 años y se mantiene firme en su ocasión de no jugar en otro sitio luego de abandonar las filas del Barcelona, un escenario que por ahora se ve bastante lejano. Por tanto, Gerard Piqué decidió a seguir en Can Barça.